¿Qué tal hermanos? Buenas noches, les saludo con mucha alegría una vez más. Miren, en esta ocasión voy a compartirles de una forma muy rápida el tutorial de un canto llamado Un abrazo eterno de Duo Simraj. Está facilísimo, originalmente está en el tono de Mi Mayor, pero está muy complicado hacerlo así porque lleva sostenidos y demás. Aparte a mí me queda muy alto en Mi Mayor y yo lo saqué en las pisadas de Do. O sea, yo lo voy a presentar ahorita, el tutorial en Do. Pero si ustedes quieren que suene igualito que el original, deben de poner el capotraste en el cuarto traste. Tenga la voz muy alta, pues le pone el capotraste ahí en el cuarto traste y suena igual que el original. Yo lo voy a hacer en Do porque a mí se me acomoda en Do para mi voz. Y para la gloria de Dios sería así, hermanos. Miren, la primera forma que vamos a usar, si tú estás empezando, hazlo así nada más, abajo y arriba. Les voy a decir varias opciones. Si esta no les gusta, voy a ir diciéndoles más aquí posteriormente. Miren, esta sería la primera entonces. Para la gloria de Dios. No sabía por dónde empezar, faltan las palabras y sobre el amor. Llegaste a regalarme todas tus mañanas. Y a veces fui yo mismo quien las rechazó. Sin embargo, miro y siempre estás allí. Teniendo la esperanza que yo misma perdí, convirtiendo mis temores en sonrisas, como en aquel cuento antes de dormir. Si, el coro aquí nos vamos, le voy a bajar un poquito porque no me lo sé de memoria para hacer el coro dormir. Y vamos a la menor. Pueden venir días grisos y un abrazo eterno encuentro en ti. Y al llegar los días felices serás el primero en sonreír. Y te compadeces tú de mí. Y te compadeces tú de mí y entonces vuelvo a descubrir. Y ya de aquí sigue un intermedio y sigue otro versito. Pero con este rasgueo voy a dejarlo hasta aquí. Otra forma que podemos usar, hermanos, ya un poquito más complicadita sería un arpegio. Vamos a hacer un arpegio que es bajo. Tres, dos, uno, dos, tres. Bajo, tres, dos, uno, dos, tres. El otro verso que sigue de aquí donde me quedé es lo mismo. Es la misma forma de tocar. Vamos a imaginar, ya terminamos el intermedio y sigue, bueno, es en sol. Así, miren, el otro versito. Tu alegría en la adversidad y tu fortaleza en la debilidad. Tu perdón en cada situación que fallo. Día a día no me canso de admirar. Y en aquel momento en que tal vez no estés, prometo que tus risas siempre guardaré. Hasta que Jesús vuelva a buscarnos y no habrá separaciones esta vez. Sigue el coro otra vez. La menor. Pueden venir días grises y un abrazo eterno encuentro en ti. Y al llegar los días felices serás el primero en sonreír. Y te compadeces tú de mí. Y entonces yo vuelvo a descubrir que mi Dios me ama tanto como un padre como tú a mí. Esta sería otra opción. Otra forma que podemos usar sería así. Vamos a empezar haciendo abajo, arriba y golpe. Solo para iniciar. Después nos vamos a mantener arriba, abajo, arriba, golpe. Sería entonces el inicio así, así. Y lo vamos a eliminar. Y después nos quedamos con arriba, abajo, arriba, golpe. Todo junto es así. Así, así despacito. No sabía por dónde empezar. Faltan las palabras y sobre el amor. Llegaste a regalarme todas tus mañanas. Y a veces fui yo mismo quien las rechazó. Sin embargo, miro y siempre estás allí. Teniendo la esperanza que yo misma perdí. Convirtiendo mis temores en sonrisas. Como en aquel cuento antes de dormir al día. Pueden venir días grises. Y un abrazo eterno encuentro en ti. Y al llegar los días felices serás. El primero en sonreír. Y te compareces tú de mí. Lo voy a dejar hasta aquí, hermanos. Esta sería otra opción. Otra forma que podemos usar es haciendo así. Dos abajo, uno arriba. Luego uno arriba. Uno abajo y uno arriba. Así. Dos abajo, uno arriba. Luego uno arriba, uno abajo y uno arriba. Así. Igual, despacito. No sabría por dónde empezar. Faltan las palabras y sobre el amor. Llegaste a regalarme todas tus mañanas. Y a veces fui yo mismo quien las rechazó. Sin embargo, miro y siempre estás ahí. Teniendo la esperanza que yo misma perdí. Convirtiendo mis temores en sonrisas. Como en aquel cuento antes de dormir. Pueden venir días grises y un abrazo eterno encuentro en ti. Y al llegar los días felices serás el primero en sonreír. Y te compareces tú de mí. Bueno, lo voy a dejar igual hasta aquí. Sería una cuarta forma, hermanos. Otra forma más fácil y con un arpegio sería así. Bajo, tres, dos, uno. Bajo, tres, dos, uno. Nada más que sí, sería un poquito rápido este. Para que pueda dar con la melodía del canto. Sería así, miren. No sabría por dónde empezar. Faltan las palabras y sobre el amor. Llegaste a regalarme todas tus mañanas. Y a veces fui yo mismo quien las rechazó. Sin embargo, miro y siempre estás allí. Teniendo la esperanza que yo misma perdí. Convirtiendo mis dolores en sonrisas, mis temores. Como en aquel cuento antes de dormir. Pueden venir días grises y un abrazo eterno encuentro en ti. Y al llegar los días felices serás el primero en sonreír. Y te compadeces tú de mí. Igual hasta aquí lo voy a dejar. Ya son cinco opciones, hermanos. Espero que alguna de estas les pueda servir. Y muchas bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!